La Mulata Y viendo que serían inútiles No 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 crees que conocí Tiene que saber la verdad No lo podremos casar ¿Por qué? Si me han perdonado No lo ves Mi vida Volveremos a La Habana Con nuestra hijita ¿Eh? A servirle a la señora Vamos a estar juntos Tú y yo Vamos Juntos Sí Sí te han perdonado Pero no para quedarnos juntos Yo regreso a La Habana Con la señora Tú te vas a quedar aquí Te quedas aquí ¿Pero es que pasa algo nuevo? Yo Yo ya no puedo más, Francisco No puedo sufrir más Porque te hice todo lo que pude Para salvarte la vida Tuve que entregarme al niño Ricardo Y ahora ya no merezco tu amor Ya no te pertenezco Ya no te pertenezco, Francisco Así lo quería él Si no te hubiera matado Yo te quiero vivo Aunque yo no te vea más Yo te quiero vivo, Francisco Perdóname Perdóname a Dios A Dios, perdóname Ya no lo debo más Perdóname, perdóname 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 ¡Gracias! Por la tarde, estando Ricardo y su mayoral, notaron que volaban alrededor de una guásima multitud de auras y vieron a un negro ahorcado, pendiente del gajo más alto, hinchado ya, medio corrompido y picoteado por las auras. Este negro era Francisco. Ni la señora Mendizábal ni Dorotea supieron nada desde allí a mucho tiempo que Ricardo les escribió lo sucedido y la mulata, agobiada por el pesar, se consumió poco a poco hasta que al cabo de algunos años murió. 1838. En la tertulia de Domingo del Monte, se celebra el advenimiento de la primera novela anti-esclavista escrita en Cuba. Su autor, Anselmo Suárez Romero. Como otros jóvenes intelectuales de la época, Suárez Romero se refugia en el reducido círculo de la tertulia para manifestar abiertamente sus sentimientos contra la esclavitud y el tráfico de negros y a la vez difundir sus ideas de reforma social. Domingo del Monte. Intelectual burguesa, la cabeza del movimiento reformista y organizador de estas tertulias, había sugerido a Suárez Romero escribir una novela que pusiera al descubierto la situación real del esclavo. La obra sería obsequiada al comisionado inglés, Richard Madden, encargado de investigar las violaciones del acuerdo anglo-español que suprimía la trata negrera a la isla. Objetivo, que éste formara un criterio verdadero sobre la esclavitud en Cuba y los horrores de esa institución. El regocijo con que es recibida la novela, prueba que ésta satisface las intenciones de estos ideólogos. Pero, ¿es real la imagen del esclavo que el autor nos brinda a través de su personaje Francisco? Veamos si este regocijo estaba o no justificado. Si en la novela Francisco había otro Francisco que el autor no llega a mostrarnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Apenas se había levantado Ricardo, hermoso joven, hijo de la señora Doña Dolores Mendizábal, ilustre y rica habanera, cuando se dirigió de la casa de vivienda a la del trapiche, donde estaba el mayoral, y después de darle los buenos días, le dijo... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh, eh, eh! ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Quieta, mira! ¡Arre! ¿Qué tiene usted? ¿La barriga? ¡Costado, la cintura! ¿Le duele algo? ¡Vamos, abre! ¡Ay, niño, se me fue la cabeza en el campo! ¿Dónde es mayo, eh? ¡Ahí está, ahí está! ¡Esa borrachera! ¡Abre la boca! ¡Niño, yo no huevo! ¡Abre! ¡Ábrela bien! La verdad que no ha bebido. Está fuerte para mareos. Pero los azotes menos. ¡Ah! ¡Ya sé! ¡A ver! ¡Saca la lengua! ¡Saca! ¡Saca! ¡Susísima! ¡Mirá el estómago! ¡Susísimo! ¡Vaya! ¡Dale un momentito al señorito! ¡Y mañana un jurgante! ¡Y pasado otro! ¡Lo ponemos más limpio que una taza de oro! De todos los criados de la señora Benizábal, uno sobresalía por lo leal, trabajador y exento de vicios. Este era Francisco. Arrancado de África a los diez años, le fue fácil a la señora amoldarlo a su talante. Había en la casa una mulata criolla, hija de la negra que diera de mamar al niño Ricardo. Llamabase Dorotea y desempeñaba los oficios de costurera y criada de mano de lama. A causa de su peregrina hermosura, honestidad y recato, le pareció a Francisco una compañera a propósito para aliviar sus padecimientos como esclavo. Pidió a su ama el permiso correspondiente para casarse y ésta se excusó de dárselo, alegando una muchedumbre de razones. Pero a escondidas y sin esperanzas, durante dos años continuaron adorándose los dos amantes, hasta que el fruto natural de sus amores puso al descubierto la desobediencia de los esclavos. Acostumbrada la noble habanera a ser obedecida de sus criados, desoyó los ruegos de los amantes y trató de vengar su agravio, para lo cual asignó a Francisco el consabido castigo y a la mulata envió a casa de una francesa para oficio de la bandera. Francisco y Dorotea responden al marco romántico en que el autor los sitúa. Pero las verdaderas condiciones del amor en la esclavitud eran otras. Las relaciones amoroso-sexuales de los esclavos estaban limitadas por el desequilibrio numérico entre ambos sexos. Las pocas esclavas del ingenio eran utilizadas para el disfrute de los peones blancos o apareadas con otros esclavos para la reproducción. La esclava embarazada estaba obligada a promediar 400 arrobas de caña diarias hasta el noveno mes de gestación, y al igual que los hombres, no estaba exenta de castigos. La mortalidad infantil en los ingenios, que se acercaba a un 100%, hacía imposible aumentar la fuerza de trabajo por medio de la reproducción natural de sus negras. De aquí, que una repulsión de las esclavas a tener hijos que vivieran en iguales condiciones de explotación que ellas, las llevara a evitarlos. Toda forma de sentimiento humano le estaba vedado al negro en las condiciones de la esclavitud. El No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién habrá soltado la llevó el potrero, cara? Yo no sé, mi amor. ¿Usted se calla? Sentadito aquí, con este, mientras un negro tumba en la caña, ¿no? Yo estaba enfermo, señor. ¿Usted se calla, de hecho? Eche por acá. Ah, sí que estaba enfermo, ¿no? Sí. Oye, no, voy a dar un remedio. No, mi amor, no. Y ahora de que me dimos el guarapo, ¿qué no crees? No, 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 ¿cómo que no? ¡Dale! 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 Dios te salve, María. Dios te salve. Llena eres de gracia. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú. Así está bien. Y bendita tú eres, entre todas las mujeres. Entre todas las mujeres. Pues no le que lo interrumpa, niño. Pero usted mandó esta buena pieza, que paseara por la arboleda. ¿Cómo que paseara? Pues allí me lo encontré. Sentadito como un marqués, cartuleando con el guardiero. ¿Y por qué no está trabajando? Ah, pero usted no lo sabía. Su señoría fingió un desmayo en el corte. Y ahora el doctor está encaprichado en que hay que expurgarlo toda la semana. A mí me parece que el doctorcito ese quiere embutir a todos los negros en la enfermería. Pero yo no voy a temer la culpa si no acabamos el corte antes que llegue la lluvia de agosto. ¿Y dice usted que está bueno y sano, mayoral? Si tiene brío para soltar los caballos del potrero, también los tiene para tumbar la caña, ¿no? Ah, pero no me diga usted que hizo eso. Ah, no, 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 mire, entonces me le vuelvo a poner a usted su par de grilletes y me los zumba de nuevo para cañaveral. Oiga, lo quiero ver trabajar de la Ave María a la medianoche, ¿sabe? Una circunstancia sobre la de ser negro y esclavo hizo arder un odio intenso en el pecho de Ricardo contra Francisco. Era que los amaban una misma persona. Solo que la pasión del calecero era cándida y tierna, al paso que el amo sentaba bastardos y ofensivos deseos, juegos y castigos, juró vengarse, cosa que en La Habana no le fue posible. Júzguese cuánto se alegraría con la llegada de Francisco al Ingenio. ¡Dale, dale, mamalón! ¡Dale, mamalón, dale! ¡Dale, mamalón, dale! ¡Fueltando! ¡Fueltando! ¡Vamos! ¡Fueltando! ¡Fueltando! ¡Vamos, la cota! ¡Vamos, yaya! 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 Yo en el 24, me alabrí de mayoral de un ingenio cerca de Matanza. Entonces, la gente me dijo que si yo estaba loco, que si la negra allí andaba resabiosa, que se había matado un mayoral. Bueno, no sé cuáles cosas más, pero tú te asustaste. Yo cogí mis dos perros, este trabuco y un garrote de naranjo, ve, mira. De dos pulmadas, yo no le digo eso. Y entonces había que ver aquello negrito. Parecía un corredito manso. Pocan amados, Antonio. A la hora del fute, se miran completos. ¿Y cómo se miran? Mira, llegué allí a Gidea Trunelo. Ese día por la mañana, miré a catorce. A las once, miré a seis. A las doce, a cinco. Ah, no, por la noche, un negrito se me quiso ir. Y placa, cabello, mira la cabeza de un macanazo. Pero ese año hice mil cajadas. El otro, mil quinientas. El otro, dos mil. ¿Y cómo me querían aquellos negritos? ¿Cómo me querían? En diciendo, don Antonio, ¡Ay, se derretía! ¡Ay, se derretía! ¡Ay, se derretía! ¿Qué le ha pasado a mis negritos que se han callado cuando yo entré? ¿Es que no le gusta que yo haya venido o nada? Eso no puede ser. A ver. A ver, a tocar los tambores. A berrear, coño, ¿vamos? A berrear otra vez. ¡Vamos, música! ¡Quiero oír música! Niña, 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 baila mi cubayete. Pero mira quién está aquí, cara. El negrito con clava. ¡Ven a la cama, malón! Niña, baila mi cubayete. Señores, este negrito nos va a bailar un minuet. ¿Cómo se va a bailar minuet, señor? ¿Cómo que no? Claro, se hacen falta los violines y los clarinetes. Bueno, pues entonces vas a bailar tambor. A ver, a tocar, ¡vamos! ¡Suena la música y vamos! ¡Dale! ¡Ven acá! ¡Vamos! ¡Camina! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Da vuelta ahí! ¡Da vuelta! ¡Vamos! ¡Ríense, coño! ¡Ríense! ¡Así, así, así, así! ¡No me la tumbe, coño! ¡No me la tumbe! A ver, así. A ver. A ver. A ver. ¡Recoge el pañuelo! ¡No, con la mano no, coño! ¡Con la boca! ¡Con la boca! ¡Con la boca! A ver. Así. A ver, tiene el pañuelo, tiene la sombrera, el novio. ¡Así! ¡Así! ¡Así, a ver! ¡Párate, vamos! ¡Párate! ¡Párate! ¡Párate, así! ¡Párate! ¡Así! ¡Así los novios! ¡A ver, un besito en la boca! ¡Un besito en la boca! ¡Un besito en la boca! ¡Un besito en la boca! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, ya se acabó esto! ¡Se acabó! ¡Que se acabó esto ya! ¡Vamos! Llegadas las Pascuas, la señora Mendizábal visitó el Ingenio para pasar las festividades con su hijo Ricardo. También llevaba otro propósito, el que Francisco y Dorotea escuchasen de sus labios el perdón. Y pidió a Ricardo poner fin al castigo del esclavo y ocuparlo en las labores propias de un sirviente. La bendición me ama. La bendición me ama. La bendición me ama. La bendición me ama. Dios te guarde. Bendición me ama. Bendición. La bendición. Bendición. Ahí lo tienes, mamá. No he podido creer lo que me han contado de ti. No solo estuvo satisfecho con faltarle al mayoral más de tres veces, sino que además soltó la yeguada del potrero. Y como si eso fuera poco, reviraste a unos cuantos negros y juntos prendieron fuego a la casa de bagazos. Que si no corremos a tiempo. Pero un negro tan manso, tan humilde, el diablo se te ha metido en el cuerpo. Mucho me ha costado creer el daño que has querido hacernos. Ahora veo que no mereces mi perdón, ni la licencia de matrimonio que pensaba darte. Ahora sí te has vuelto malo de verdad. Que se engañan de mamá, con los negros no se puede ser condescendiente. No son hijos de Dios, son hijos del rigor. Nada más hace falta mirarlos para darse cuenta a unos que descienden de los monos. Mírales esas abembay, y la ñata, y la frente aplastada, y la pasa. Además son garaganes ingratos como las bestias. Y todavía tú sintiendo lástima por ellos. No hables así, hijo. ¡Andando! ¡Andando! Ricardo no había cumplido jamás las piadosas órdenes que su madre le había dado acerca de Francisco. Así, el contento que la beneficencia de la señora derramara en el corazón de la mulata, no pudo ser durable. Fue un instante de felicidad en los infortunios que la guardaban. Contemos, si no, los sucesos acaecidos en aquellas pascuas de tristísima memoria. ¡Francisco! Y, ¿quién tiene la culpa de que nuestros planes hayan fracasado? Tu ama no la tiene. Y tú tampoco. Francisco es el culpable haciendo no una, sino muchas cosas malas. Ricardo puede informarte de los pormenores? ¿Pregúntale? Si me parece un sueño. Un negro tan manso, tan humilde. Ay, mi ama, compadéscase de mí. Tenga lástima de mí, por Dios. Lástima. Y todavía lo dudas. Pero, ¿qué más puedo hacer yo? Viniste ilusionada a casarte con Francisco y te lo encuentras que no es ni la sombra de lo que fue. No es extraño que desconfíes de los demás. Pero de mí... No, mi ama, yo no desconfío de su mesé nunca. Y yo de ti tampoco. Por eso me alegraría que no persistieras en amar a Francisco. No se lo merece. Además, recuerda que el matrimonio es para toda la vida. Y más vale sufrir unos días a ser desgraciada para siempre. Yo te lo aconsejo, Dorotea. Olvídalo. Sí, mi ama. No me acordaré más de él hasta que se enmiende. Y cuando eso suceda, no tendré ningún inconveniente en concederles el matrimonio. Me alegra mucho tu decisión. Ahora dame el bolso y el abanico que don Antonio me espera. Vamos. Sí, mi ama. En cuanto la señora Mendizábal dejó a Dorotea, después de la conversación, notificó a Ricardo la humildad de su hermana de leche. Él escuchó a aquella nueva con sumo regocijo y con más interés del que su madre podía sospechar, ignorando las cosas que habían sucedido entre la mulata y su hijo. pues de saberlas no hubiera tolerado que Ricardo pusiese los ojos en una esclava y mucho menos en una esclava de la familia. ¿Te asustes que no te voy a comer? Que la señora lo va a ver, niño. Si la señora está en el trapiche divirtiéndose un poco. Así que estamos tú y yo solitos. Por favor, niño, súbete. Vamos. Yo lo que quiero es que tú me trates con menos respeto, Dorotea. No lo voy a tratar si su mesa es mi amo. Eso es porque tú quieres. Mira, niño, ya yo le he dicho hace un beso que... Sí, ya sé ya, que si tú eres mi esclava, que si yo soy tu amo, pero es que ya yo me cansé de esperar. Hoy mismo te doy la carta de libertad. ¿La carta de libertad? ¿Pero cómo va a ser eso, niño? Así es, Dorotea, que representan para mí 600 pesos. Yo te lo doy, tú se lo das a mamá y mañana serás libre. Mija. Ay, mi madre. Ay, niño, déjeme vivir tranquila, por Dios, por su madre, se lo pido. Si quédate con una casa en La Habana, con una negra que te sirva y tú. Te compraré vestido, serás mi princesa. Eso es el flanco, niño. No le falta nada. Vinero, buena familia, no le falta nada. No venga a rebajarse con enamorarse de mí, que soy una mujer de color, un esclavo, una mulata, ¿no? Sí, yo te digo... Ay, niño, por Dios, déjeme tranquila. Déjeme tranquila. Pero venga acá, perraza. La culpa es mía por haberte tratado con tanta delicadeza. Pero que te habrás creído desde cuando ha caído tanta virtud, ¿eh? Es que ya se te olvidó lo que hiciste con Francisco. Es que ya se te olvidaron los restregones que te dabas en la barra y la barriga que te hizo. Es que ya se te olvidó, cachorra. Y todavía... Ya lo quieres de ver, Rosalba. ¡Ah, callante! ¡Ah, callante! Ay, Dios mío, a ti te va a pesar a lo que me he tratado con el negro. Esta misma, Paco, tú vas a venir a mí durando lágrimas de sangre y arrastrándote. No, que sí te gane el gusto por la abuela. Pues ahora me lo vas a dar a la barra. He sido yo quien ha destruido a Francisco. Yo, porque me dio la gana. Para eso es mío y puedo hacer con él lo que se me antoje. Y lo voy a seguir destruyendo. Día a día. Hasta que te me rindas, cachorro, o hasta que él se muera. Estuvo el trapiche a punto de romperse con un pedazo de hoja de machete que fue revuelto entre las cañas, o que algún negro metió a propósito. Y Ricardo no vaciló en aprovechar la coyuntura para achacárselo a Francisco. Convencido de que sólo mediante la fuerza podía vencer la resistencia de la mulata, comenzó a martirizarlo lejos de la casa, donde la señora Mendizábal no pudiera interceder por él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La señora tenía por costumbre ir en ocasiones a la enfermería para aliviar en cuanto pudiese las dolencias de sus negros, haciéndoles remedios y repartiendo las sobras de la mesa. ¡Suscríbete al canal! 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 En la novela, Ricardo actúa solo movido por sus pasiones. Pero eran únicamente sus pasiones las que lo llevaban a provocar la infelicidad a Francisco y Dorotea. Existían otras motivaciones en un hacendado de la época. En otro Ricardo que el autor no llega a mostrarnos. Bueno, este cambio representa un ahorro de bueyes y negros, que ya es una verdad. Sin embargo, yo sigo opinando que un buen trapiche de bueyes es más adecuado a nuestra economía. ¿Viene usted el progreso? De ninguna manera. Soy precavido. El año pasado hicimos 700 cajas de azúcar. Este año con la máquina, pues, espero hacer más de mil. ¿Y los negros? ¿Los negros qué, padre? Digo, sí, podrán resistir tanto rigor. Descansen muy poco. Este ritmo de trabajo los mata. Mire, padre, mientras un negro muerto pueda ser sustituido por otro nuevo, resulta más barato reemplazar que cuidar. Pero en cierta medida también son seres humanos. Lo son, padre. Bueno, si le damos una buena educación religiosa y hacemos que asistan a misa los domingos y días festivos, podemos dominar lo que hay de salvaje en ellos y salvar lo que hay de humano. Bueno, bueno, pero es que eso de llevar a toda la dotación a la parroquia resulta una pérdida enorme, padre. Un día de trabajo casi. Pérdida sería verlos vivir sin temor a Dios. Como salvajes, sin mujeres, entregados al pecado, al oranismo, a la sodomia. Vamos, padre, no hay que exagerar. Los esclavistas azucareros despertaban al mundo capitalista con una profunda conciencia de clase. La introducción de la máquina de vapor acelera la producción y a la vez agudiza la explotación del esclavo. Los hacendados cubanos buscan soluciones para hacer efectiva la productividad del negro. Las relaciones entre amos y esclavos eran fundamentalmente de producción. El Truppage Inglés, Passer Preston & Company, trabaja acoplado de una máquina de vapor de 12 caballos de fuerza. Las tres masas de hierro horizontales permiten una mejor distribución de la caña y evitan una serie de mutilaciones de manos y brazos muy frecuentes entre los negros. La demostración, por favor. Es fuerte y resistente al trato de los esclavos y logra extraer el 65% del guarapo contenido en la caña. Muele en solo 12 horas lo que antes en 24 hubo movido por bueyes. Hijos del infortunio, no he venido para reprenderos ni castigaros, sino para traeros la palabra del Todopoderoso. Una de las máximas más sublimes de nuestro sagrado evangelio consiste en la perfecta conformidad con la voluntad de Dios, en la resignación en los trabajos de la vida. Pobrecitos míos, no os asustéis porque sean muchas las penalidades que tengáis que sufrir como esclavos. Esclavo podrá ser vuestro cuerpo, pero libre tenéis vuestra alma para volar un día a la feliz mansión de los escogidos. No os olvidéis. Para llegar al paraíso preciso es pasar por el Calvario, llorar y gemir. Tal es nuestro destino, la suerte de los discípulos de Jesús. Y cada vez que un negro se me moría, tenía que mandarlo al cementerio con su acostumbrado sépito. Total, cinco pares de brazos menos en el día. Pensé en mandar al negro solo en una carreta al cementerio, pero me di cuenta que si se trataba de una mujer, ¿qué no se le ocurriría al carretero en la soledad del camino? ¿A qué excesos sexuales no sería capaz de llegar? ¿Y entonces qué hizo usted? Ahora los entierro en el propio Gatay. ¿Que el señor se apiede de usted? ¿Eso es sacrilegio? Es posible, padre, pero al menos tienen a sus muertos cerca y algo los salta a la sierra. Inmediato. ¿No cree usted? Entonces, cuando todo el ingenio esté mecanizado, no harán falta los esclavos. ¿Cómo dijo? Continúe. Digo, que en la medida que el ingenio se mecanice, que la máquina haga más azúcar por día de la que los negros sean capaces de cortar, entonces necesitaríamos el doble de lo que ya tenemos. Y arriba de todo esto rompen las herramientas de trabajo. Así hacen los enfermos y los muertos si no los dejan. Muy bien. Súmele a esto un aumento del presupuesto para su manutención. Más alimento, más vestidos, más medicinas. ¿Ah? ¿Y pagar? Pagar para que los persigan cuando se escapan. Pero ya todo eso lo sabemos, joven. ¿Y quién cortaría la caña? ¿Nosotros? No acabo de entender cuál sería la solución. ¿Pagar? Pagar a los negros por su trabajo. En vez de comprar otros nuevos. Pero eso representaría darles la libertad a los esclavos. Igual que han hecho los ingleses en sus colonias. Los que antes eran sus esclavos, hoy son sus obreros. A quienes no tienen que mantener ni cuidar. Solo pagarles un bajo jornal. Y allá a ellos, que se las arreglen como puedan. En tanto nosotros, con la introducción de las nuevas técnicas, lograremos la mecanización total de nuestros ingenios y el aumento de los rendimientos. En resumen, necesitamos cambios trascendentales. No deja de tener razón. Pero yo considero que esos cambios no pueden lograrse en la situación... ¿Qué entiende usted por cambios trascendentales? Cambios. Cambios que acaben con toda la hipocresía. Todo lo viejo, todo lo caduco. Todo lo que frena el desarrollo económico de la isla. Cuidado, joven, ¿eh? Cuidado con esas ideas incendiarias. Veo detrás de ellas el peligro de una revolución, ¿eh? A través del mar llegaba hasta las costas de Oriente el ruido de los tambores. ¿Y sabe usted de qué hablaban esos tambores? De muerte. De muerte y destrucción del blanco. De su mujer, de sus hijos. De todo lo que oliera blanco. También llegaron los primeros sobrevivientes de la catástrofe. Y junto con ellos, el hedor de los cadáveres. Miles que se podrían bajo las ruinas de sus haciendas. Macheteados en pedazos. Reventados por el veneno. Consumidos por el fuego que arrasó con todo lo que una vez fuera la floreciente colonia francesa de Saint-Domingue. Esa república de negros que ahora llaman Haití. Esa es la experiencia que tenemos de los cambios trascendentales. Y no creo que interesen ni a mí ni a usted. En cuanto a Francisco, por orden expresa de Ricardo, no había recibido ningún género de castigo desde que la mulata lo visitara en su habitación. Desde aquel día, Dorotea no había visto más a Francisco. Pero en vísperas de su regreso a La Habana, fue a despedirse de él. La base de esta novela es el triángulo pasional que provoca el trágico final de Francisco. Pero, ¿acaso esta actitud corresponde a un esclavo típico de la época? ¿Podía Francisco haber actuado solamente por amor a Dorotea? El propio autor nos dejó suficiente documentación para responder estas preguntas. Señor Suárez Romero, ¿cuándo comenzó usted a escribir su libro? En septiembre del año pasado, durante mi estancia en Puentes Grandes. Luego, por razones económicas, he tenido que trasladarme con mi familia para el ingenio donde la he terminado. Un ingenio de su propiedad, supongo. Pertenece a mi familia, pero su administración está en manos de acreedores. Pero es allí donde mejor he podido estudiar las costumbres que nacen de la esclavitud. Siendo usted dueño de esclavos, ¿cómo es que no se dio cuenta antes de esa situación? Siempre he estado cerca de esa terrible realidad, pero entonces era muy joven para conseguir tanta desgracia. Considerando la rígida censura española, ¿dónde pretende usted editar? Por el momento, espero que circule entre aquellas personas susceptibles a mejorar su conducta con los esclavos. ¿Cree usted que Francisco es un esclavo típico? No, de ninguna forma. ¿Quién que gima bajo el yugo de la esclavitud puede ser tan mancho, tan apacible como Francisco? Francisco es un fenómeno, una excepción singular que me ayuda a denunciar los horrores de la esclavitud por contraste con la crueldad de los amos. Verá usted, siempre he querido que la vida de todos se deslice serena y apacible, sin jamás escuchar un sollozo, un suspiro de dolor. Y como mi carácter es amigo de soportar con paciencia la desgracia, vine a colocarme en lugar de Francisco, dotándole de esa mansedumbre y esa resignación cristiana tan difícil de encontrar en la esclavitud. Suárez Romero reconoce que Francisco es una excepción singular, que la imagen de un esclavo manso y resignado no es típica de la esclavitud. Pero entonces, ¿cómo entender el regocijo con que es recibida la novela en la tertulia de Edelmonte? Es posible que detrás de las buenas intenciones de Suárez Romero y algún que otro sincero antiesclavista, se movieran los intereses de clase que no sólo perseguían con la imagen ideal del esclavo mejorar la conducta de los amos. Es posible que los verdaderos objetivos de los ideólogos burgueses y el imperio británico en suprimir el tráfico de negros no fueran puramente filantrópicos. Tomemos la novela Francisco como punto de partida para conocer la situación real de la esclavitud y la imagen verdadera del esclavo en un ingenio de la época. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que se los quería escapar otra vez, ¿no? Yo no sé por qué todos ustedes los tosí se tienen a las tan largas. Solo piensan en volar, en volar. No, negro, tú te levantes cuando yo te hablo, ¿me oíste? Mira. Tú vas a coger tu buen guarazo, tus billetes y tus encerros. Vas a ver dónde te metes. Y qué vez que tú me veas a mí, o algún capataz de la finca, tú vas a decir quién eres. Yo soy Cristín, el que se huyó pa'l monte, el cimarrón, y eso es pa' que no se te olvide, ¿sabes? Y pa' que no se me olvide a mí tampoco. Aquí está Cristín, que se huyó de cimarrón. ¡Vuelo! ¡Vuelo! ¡A trabajar! ¡Pal corte! ¡Vuelo! ¡Vuelo a trabar! ¡Para caldo, coño, vamos! ¡Vamos! 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 Recuerda, si agua no llueve, maíz no crece. No hay agua no llueve, maíz no crece. En la espaldaña, si las pones de aquí, se despliegue. Si, llueve, maíz no crece. En el video se ve el video de mi canal, del canal de YouTube, Si no comes, te vas a morir. Esto está para la vida que uno lleva. Ya tú has ido dos veces a la enfermería. Para la otra, negro no sale vivo. ¿Qué más edad? ¡Eh! Tú eres un negro que tengo moropo. Negro que está prendido, muchas cosas buenas allá en La Habana. ¿Y de qué me sigo? Mira, tú y yo somos distintos. Tú eres hijo de Lucumina, así tenés el barracón. Y yo soy mina. Nací en Guinea, me crié en La Habana. Y los dos llevamos la misma vida. Miserables. Tú eres un negro bueno, aunque son de La Habana. No vas a contar cosas mayores. Pero un día tú y yo vas a ser libres. ¿Y eso cuándo vas a ser? Cuando tú quieras. Cuando todo quiera. Porque todos los días son iguales. Pero todos los días son diferentes. Al otro lado del monte, hay un tierra que es como Guinea, donde los negros viven libres, y viven con su mujer, y su hijo. Y no hay ningún amo que dice a los negros lo que tienen que hacer. ¿Y dónde está eso, Crispín? ¿En tu cabeza? Como el cuento ese de los negros viejos, que uno se mata y se va volando para Guinea. ¿A mí tú no me crees? ¿Y a Andrés Lucumí? ¿A Andrés Lucumí estuvo en el palenque? Andrés Lucumí estuvo ya hace tiempo. Es una tierra grande, grande. Bonito, bonito. En una monte muy alto, donde los brancos no pueden subir. Esas tierras están los Joricha, y los Jilús hablan lengua, y los voces llegan hasta aquí, y hablan de guerra, y arriba de los cielos. Hay un culebra de muchos coloridos. Allí los negros están a siembrar lo que quieren siembrar. Y lo que están a siembrar es patoístico el mundo, patoístico el carabela. Y lo que está a sobrar se cambia con los guajiros de la monte. Allí toístico el mundo son igualitos. Y no hay mayorá, ni hay contramayorá. Los negros son dueños de su vida, y de su herida, y de su embele, y de su conuco. Andrés Lucumí estuvo allá hasta que bajó al monte y los ranchadores lo cogieron. Si tú quieres, ven esta noche para los montes. Él te enseña a ti camino guinea. No puedo, Crepín. No tengo miedo, chico. Tú estás a recibir golpes por gusto. Mejor recibes golpes por algo. Tú vas a ver que nos duele. No hay miedo a otra cosa. Sí, ya yo sé. Tú tienes pensamiento allá en La Habana. Pero allá en La Habana tú no vas a volver. Antes. Mayorán arranca a ti, pellejo. Ven esta noche. Aquí está Crepín, que se huyó de cimarrón. Desde que los blancos están a comprar los trapeyes nuevos, los negros ya no vivían. Los blancos nada más que pensan que los negros trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y trabajan. Y los negros siempre se está a morir. Y se está a morir su mujer. Y se está a morir todo su moquequeré. Y la gallina se está a puestos jíparos. Porque no hay tiempo para trabajar, loco, no. Nada más que hay tiempo para trabajar para los blancos y trabajan para los blancos y trabajan para los blancos. ¡Ja! ¡Eh! Y los negros siempre tengan sueño. Y negro con sueño trabaja y come y duerme. Y los corazones de los negros están duros. Así da mismo como está duro los piedras. Pero los cuerpos de los negros están blandengues. Así da mismo como está blandengues la caña que tumba los vientos. Y los negros están cansados de morirse. Y de no ir para los cielos de niegue los blancos. ¡Okumbe! ¡Okumbe! ¡ 목i tuto! ¡Anna tuto! ¡Tuto ide! ¡Tuto la noche! ¡Ana cuáucklo! ¡Okumbe! ¿Por qué ellos no nos lleva a esa tierra que son como Guiné? Thoitica está bendecida por orichas. ¡Okumbe! ¡Danos fuerza para matar a la voz! ¡Kumbi! y león para los negros para que los cubinos de con el mina para que me ganó de con el mandinga para que el mandinga lo esté con el congo y los congo con los carabalés y para que uno está desconfiado del otro. Ogún dice, uno solo palo no hace los botes, un bici tiene un cuenán fina, y una mano la va a la otra, y las dos manos se juntan para lavar la cara. Busquemos esa tierra, pero antes hay que purificar la tierra de los amos, porque mientras los amos son más fuertes, mientras los amos están castigados ahí, y para nosotros tengamos que luchar y los caminos de los palenques están cerrados para todo. Allá en el monte hay muchos negros libres que están luchando con los machetes por esa libertad. Hay una tierra que los negros llaman Haití, donde ya somos libres, que los amos tengan que salir juchando por arriba de la ceniza de su casa. Y los negros cortan caña, porque los amos tengan cabeza. Y los mismos machetes que cortan la caña, son los mismos machetes que cortan cabeza. Los negros y los blancos están en guerra. ¡Se ayudan a Guaguru! ¡Oca no usá! ¡Oca no usá! ¡Cota mucho mucho, porque no pueden ver en ganga! ¡Invalidante! 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 ¡Ese es que va a un fio, te corta mucho, porque no puede ver en ganga! ¡Invalidante! 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 ¡Pl coñ centra! ¡Invalidante! 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 Cuando la caña no tapa sonó, nih pa dormir, ni pa comer, ni pa morir! Entonces la guerra habrá empezado. Jezú, su muevencia. Ogun dice que los pájaros volverán pa' mí. El viejo mueve yo. La rutilla está a volver pa' mí. El sabalón cum mueve yo. Los caracoles están a volver pa' mí. Son que salen yo, mueven yo. Todo lo que te invita a salir, pa' mí está a volver. ¡Más fe de fuego! ¡Porque! ¡Porque! ¡Vamos! ¡Vamos con Tana ocaña! ¡Vamos! ¡Vamos con Tana ocaña! ¡Que viva! ¡Que viva la vida! Esta noche... ...cuando el cielo es tan colorado... ...pá atrás de aquellos lomas... ¡Ese cuerpo! ¡Ese cuerpo! ¡Ese cuerpo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vacuna! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué número de esclavos ha entrado ilegalmente en Cuba después de firmados los acuerdos? ¡Suscríbete al canal! 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 Que se ha inscrito, compañero, la Cripil, la Guiné. Ay, que se ha inscrito, la Cripil, la Guiné. Ay, están discutiendo la Cripil... ¡Fue en celdao! ¡Candelario! ¡Entiérrenlo! Y los demás. ¡A tumbar caña, coño! ¡A las calderas! ¡A los traficos! ¡A los secaderos! ¡A rey las patas, coño! ¡Vamos! ¡A rey ligeros! ¡Que no le ve las patas! ¡Prechao! ¡A lajada! ¡A lajada! ¡A lajada! ¡A lajada! ¡A lajada! del imperio británico. Visita varios ingenios occidentales en busca de información sobre las violaciones del tratado que obliga a España a suprimir el tráfico negrero. Objetivo verdadero, suprimir la trata de esclavos para lograr un equilibrio económico que permita la expansión del capitalismo inglés y una vez abolida la esclavitud, lograr una amplia distribución de su maquinaria en la isla y una nueva masa de consumidores para sus productos de exportación. Por lo que veo es esta una finca bien trabajada. Supongo que eso requiere práctica. Sí, bastante. Yo conozco bien este oficio. En el 24 me aprobaría por primera vez como mayoral en un ingenio cerca de Matanza. ¿En qué consiste su trabajo? Bueno, a decir verdad yo lo hago todo. Yo soy el capatá, el administrador, el que llevo todos los controles. Además es que todo el trabajo del ingenio depende de mí. La mayoría de las veces los amos viven en La Habana y no se ocupan de su propiedad, ¿sabes? Pero parece que ese no es el caso de esta finca. No, no, aquí no. Café, señor. Aquí el niño Ricardo, el dueño de este ingenio, vivió aquí. ¿Eso explica entonces la alta productividad del ingenio? Sí, claro. Fíjese, el año pasado hicimos 700 cajas. Y este año con la máquina pensamos llegar a mil. Pero de todas formas sin falta negro. ¿Es que el amo vende a sus esclavos? No, venderlos no. Pero tampoco compra ni uno nuevo. El año pasado murieron 5 y no hubo ningún nacimiento. De los 98 negros que quedan hay 30 que no sirven para nada. Miren. Son viejos, mancuencos. Hay un grupo que no sale de la enfermería. Así no se puede trabajar. En otros ingenios vi cumplir a los negros con nadas muy largas de trabajo. No, pero aquí no. Aquí trabaja lo normal. Aquí los negros trabajan 16 horas durante el día en el campo. ¿Y eso es todo? Bueno, no. Por la noche 4 horas más en las calderas o en el trapeche. Hasta que viene otra cuadrilla y lo sustituye. Eso es todos los días de la semana, incluyendo los domingos. ¿Significa 4 horas de sueño? Sí. A mí me parece insuficiente. Sí, a veces se andan durmiendo en el campo. Por el látigo los aviva. Que para eso se inventó. Yo creo que con todo ese exceso de trabajo, ustedes les acortan la vida. A mí me pagan para hacerlo así. Hoy he visto dos negros en un seco. Sí. ¿Cuánto tiempo llevan allí? Dos meses. Pero son rebeldes y conspiradores. Dos meses me parece un castigo sumamente duro. En su lugar yo los pondría a trabajar de nuevo. Sí. Me parece que es mejor para la fin. Sí, sí. En realidad estamos carentes de brazos. Pero también es necesario castigarlos. Darles un escarmiento, porque si no... ¿Hay alguna ley que proteja a los negros? Bueno, por ley, ley... Los negros no pueden recibir más que 29 azotes. ¿Y si los recibieron? ¿Entonces pueden recorrer a la ley? ¿Usted quiere decir que... ellos pueden abandonar la finca para ir en busca de la ley? No, no, no! ¡Gracias! Otro más. Buenos días, doctor. Buenos días. Oiga, ¿usted no cree que ha tenido tiempo suficiente para enderezar a todos los negros estos que tiene aquí? Pero usted sabe lo que es el tenismo. Se me van entre diarrea y sangre sin que pueda hacer nada. Bueno, pues, agárrelo, doctorcito. Agárrelo, que en menos de cuatro días se le han muerto 25 negros. El trapiche está esperando por lo que usted está amamantando aquí dentro. El tenismo no produce la lluvia. Yo no tengo la culpa. ¡A mí qué carajo me importa la lluvia! Óigame bien, doctorcito. Si usted quiere seguir cobrando sus 25 pesos mensuales, procure ponerme en pie a todos los negros estos que tiene aquí, ¿me oyó? Pero, señor Ricardo, ya le he dicho ya que yo no soy de que tengo la culpa. El viernes a más tardar, los quiero a todos en el campo. ¿Entendido? No sé qué diablos te pasa. Desde que llegamos estás más torpe que nunca. Deja, brotea, quita. Dame la colonia. Y apúrate. ¡Mira lo que has hecho, estúpida! ¿Qué sucede, mamá? Mira qué destrozo, Ricardo. Pero no te quedes así, muévete, recoge. ¡Ay, Dios mío! No aprenden. Mira que me sacrifico por enseñarla. Pero tiene las manos de trapo. Bueno, no es para tanto. Y la defiendes. Pero yo sé lo que le pasa. Seguro que ha sido a ver al negro ese. ¡Cállate! ¿No estás satisfecha con la barriga que te hizo? Ahora le están pagando los dos. Deja eso, mamá, y mira cómo está la cosa. Ay, hijo, esto es muy fastidioso. Explícamelo tú. Fácilmente. Que si seguimos así, terminaremos por arrendar los cañaverales. Que Dios nos libre. ¿Pero por qué? ¿No tenemos trapiche nuevo? Sí, el trapiche es nuevo, pero es que... Los que cortan la caña la mueren y hacen el azúcar. No tienen nada de nuevo. Además, no podemos comprar un negro más hasta que termine la molienda. Y mira. Treinta en el corte. Ocho en el trapiche. Diez en las calderas. Diez en las carretas. Dos en los secaderos. Total, sesenta negros en pie. ¿Y sabes dónde está el resto? En la enfermería o bajo tierra. Cada día esto se complica más. Antes todo era más fácil. Los negros duraban más, casi nunca se enfermaban. No estaban pensando en escaparse. Y mucho menos faltarle al amo. Yo no sé qué podremos hacer. No perder un solo día de trabajo, mamá. Ni tan siquiera una hora del día. Moler, moler a todo tren de sol a sol. Dorotea, dame el bolso y el abanico. Vamos rápido, que don Antonio me espera. No pensarán moler en Nochebuena, ¿verdad? Sí. Es necesario. Pero, hijo, es un día sagrado. Ya yo hablé con el padre Juan y pagué las indulgencias, mamá. De todos modos, no lo entiendo. No vamos a arruinarnos porque paremos un día. Mira, mamá, yo podría estar en La Habana cortejando lindas mulatas o viviendo de la reta, como cualquier otro señorito de la capital. Sin embargo, estoy aquí dándote el gusto de administrarte la finca. Sí, mi cielo. ¿Quién mejor que tú para cuidar de nuestros intereses? Bueno, entonces, compréndeme, mamá, y deja de preocuparte tanto por los negros que, en definitiva, a ellos les da igual descansar cualquier día del año. Tienen sus creencias, se pierden en herejías. Si no, te quito la razón. Pero no olvides que tenemos que hacer todo lo posible por salvarlos de la condenación. Para eso los hemos traído de tan lejos, ¿no? Gracias. ¡Gracias! 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 Pues con esto, niño. ¿Qué tiempo llevará a componerlo? Llevará un par de días, sir. La ruptura es bastante grave. Entonces hay que seguir moliendo con el trapiche viejo, ¿no? Sí, señora ¿Y la pérdida cuál será, mayoral? Bueno, seguro, seguro no sé decirle, pero... Alrededor de veinte carretadas por día Veinte carretadas Pero mira que son, hijo de... Mira, busquenme al culpable, mayoral Mira, niño, usted sabe que en eso de meter a negro en cintura no hay nadie como yo Yo conozco sus maldades como la palma de la mano Aquí lo malo es que cualquiera de ellos puede ser culpable O todo, ojalá bien No, usted me tiene que buscar un culpable Porque aquí nosotros tenemos que dar un escarmiento de todas formas Francisco Francisco Bueno, está bien, ese mismo Ahora me toca a fondo Me toca a fondo, que no se les olvide jamás No se preocupe, niño Vamos, mamá Sí, hijo Aquí se va a llorar sangre Crea Un des Occidente No se preocupe Clark ¿Ven ¡Gracias! Si esta es la realidad del esclavo, es consecuente que Francisco se suicidara. La novela, no obstante la visión idealizada del esclavo, fue censurada. Su publicación fue imposible en la isla por aquellos años. Pero era posible que Francisco se ahorcara, y sobre todo por una pasión amorosa. El suicidio fue una de las formas de rebeldía del esclavo. Pero existieron otras. ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡Ah! 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 ¡Ajuntando! 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 Mucho antes y después que Suárez Romero escribiera su novela, una ola de levantamientos estremecía las haciendas de la isla. 1812. Levantamientos en los ingenios de Puerto Príncipe, Holguín, Bayamo, Trinidad y La Habana, capitaneados por el negro libre José Antonio Aponte. 1825. Rebelión en ingenios y cotreros de Matanzas, con un saldo de 24 fincas saqueadas y quemadas, 15 blancos y 43 negros muertos. 1830. Sublevación del Cafetal Ascensión en Tapaste y en el Guajay. 1835. Levantamiento en el ingenio Carolina y el Cafetal Burato. 1837. Insurrección en Manzanillo y varios ingenios de Trinidad. 1842. Se levantan el ingenio Loreto en Managua y el Cafetal Perseverancia en Lagunillas. 1843. Enero 27 y 28. Alzamiento del ingenio La Alcancía, que arrastró tras sí a los ingenios La Luisa, La Trinidad, Las Nieves, La Aurora, los negros del Cafetal Moscú, del Potrero Ranchuelo y los constructores del ferrocarril Cárdenas-Jaruco. 1935. Noviembre 5 del mismo año. Alzamiento del ingenio Triunvirato en Matanzas, que arrastró a los esclavos del Acana, La Concepción, San Miguel, San Lorenzo y San Rafael. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!